¡Qué gran milagro fue que en el secreto de mi mundo estés! Mi fantasía o mi realidad, para mí solo estás. ¡Qué divertido es poder hablar y compartir los dos! Con tus palabras llenas de bondad, nuestro camino de amor. ¡Qué gran milagro fue que en el secreto de mi mundo estés! Mi fantasía o mi realidad, para mí solo estás. Para mí solo estás. Para mí solo estás. Para mí solo estás. Carolina. Señor, buenos días. ¿Cómo le va? No lo será tanto si no aclara pronto. Ay, señor, pero si hay un sol hermoso. No, si no aclara el panorama de la empresa, Carolina, porque las ventas, que digamos, son un tanto remolonas, ¿eh? Desde aquella venta importantísima que usted realizó al señor Dungudungo de Sudáfrica. No, Mandungo, señor. Mandungo de Sudáfrica, realizada y concretada por usted en forma brillante. Bueno, hasta ahora en la empresa no se ha realizado ninguna venta realmente importante. ¡Díganle al señor Pérez que venga inmediatamente a mi despacho! ¡Imposible, señor! ¡Mamá! Se me preocupaba en serio. Ay, ay, dame un besito. Dame un besito y yo después te presto atención a todo, pero dame un beso. No, no me extorsiones, estoy preocupada por mamá, en serio. ¿Por tu mamá? ¿Qué tiene que ver tu mamá con esto? ¿En serio me lo preguntás? Sí. Pero escúchame, hace más de 20 años que son amigos. Es más, voy a arriesgar una opinión. Creo que son mucho más que amigos. Aunque ninguno de los dos del brazo torce. Bueno, Pablo está en la misma situación. Sí, pero Pablo no se va. Fernando sí se va. Parece que para siempre. Ay, no me quiero ni imaginar el bajón que se viene, Nicolás. No importa, acá en parte acá hay un pecho de amigos para que yo le voy y tu mamá también, vieja. Tonto. Dale, vamos, vamos que va. Aprovechen que mamá no está encima con la puerta cerrada. Eh, dale, vamos todavía. Claro, dale, vos, mira todo vos. Escúchame. Bueno, vamos, ¿qué pregunto? Vamos, retirate de acá que estarán por casarse, pero todavía no. Vamos, ándate, ándate de acá. ¿Pero a mí le parece que... Por favor, ¿pueden venir? ¿Qué pasa? Dicenle, enano, que le duele. ¿Qué? ¿Que está en la casa? No, está acá. Me vino a acompañar al colegio. Vamos juntos hoy. Pero, 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 que le duele, tía morida. No sé. ¿Dónde está? Bueno, vamos, vamos, vamos. Ay, Matías, por favor, decime cómo es el dolor. Fuerte, me duele acá. Ay, eso seguro que es apéndice. Que me van a tener que operar. No. Y también puede ser empacho, ¿no es cierto? De tantos caramelos y chicles y tantas porquerías que comen estos chicos. ¿Vas a llamar a la madre? No, no está, ¿eh? Se fue a hacer un... No, mi amor, voy a llamar al doctor Barreira para ver qué opina. Se fue a tribunales y no volví hasta la noche. ¿Llamó, señor? Por supuesto, Carolina. Dígale a Santana que venga inmediatamente. Ay, no, no, no llegó todavía, señor. ¿Pero qué pasa? ¿Se han puesto todos de acuerdo hoy para no estar? Ay, no, porque si se hubieran puesto de acuerdo, por lo menos uno estaría. No sé si me comprende de lo que dice. No, no, por favor, Carolina. No me embaruche la cabeza. El primero que llegue, que venga inmediatamente. Como usted ordene, excelentísimo, supremo. ¡Alcahueta! ¿Pero qué tiene que hacer Ana María con él? ¿Por qué está acompañándolo? Esto me está demostrando que Fernando le interesa más que yo. O por lo menos que le interesa muchísimo. ¿Y por qué no me pidió a mí que lo acompañara? ¿Por qué le tuvo que decir a ella? ¿No soy yo la que se banca a Fernando en los peores? ¿Y en los mejores momentos? Hola. Ay, sí, señora Julia, ¿cómo le va? Sí, sí, pero señora no se ponga nerviosa. Ya le paso un segundito. Señor Renato, su señora, por línea 2, urgente. Ay, es que si se va, yo también lo pierdo. Porque a los Estados Unidos seguro que a mí no me va a llevar. Está bien, Renato, por favor, discúlpame. Si estás con mucho trabajo y yo te molesto, pero te tengo que tener al tanto. Pero claro que sí, esto es mucha responsabilidad para nosotros. Imagínate, querido, que venga el doctor Barrelli y nos anuncie algo. El chico dijo que no ha comido desde ayer ni un dulce. O sea que no tiene indigestión. ¿Entendés? Pero, Julie, pero qué problema con los amigos de nuestros nietos, por favor. No, no, no. Pero no, querida, es que no hay nadie en la empresa. ¿Cómo voy a ir para allá? Ah, ¿cómo? Hasta que se vaya el doctor Barreira. Bueno, sí. Pero me parece que podría cuidarlo a la madre, ¿no? ¿Cómo cuál madre? La madre de Matías. ¿Tiene uno o me equivoco? Sí, ahora no me duele. Gracias, Claudia, por prestarme la cama. Porque las de Diego y Fabián son muy incómodas. Pero, ¿cómo, querido? ¿A vos el dolor se te pasó de repente? Estoy en fenómeno, mamá Rosa. Decime, mamá, ¿y vos no habrás inventado todo esto para hacerte la rabona al colegio? Ay, me duele, me duele. Ay, no, hijito querido del alma. No, no me asustes, Claudia. Esto es apéndice. Rosa, no lo asustes. No debe ser nada. Sí, escúchame, ¿no se puede ubicar a la madre de este chico? ¿Y a eso del mediodía? ¿Tínicamente? ¿Tribunal? ¿Y? ¿Llegó a médico? No, querido, pero hablé con Relato y ya vine para acá. Ay, ay, me duele. Este chico no tendrá gases. No digo, por una noche nuestra perra se la pasó llorando toda la noche. Y al alto de mañana no saben lo que es. Ay, pero señor, escúcheme. ¿Usted me va a dejar sola? ¡Ganme en prisa! ¿Y si pasa algo? ¿Por ejemplo qué? Y por ejemplo, no sé, qué sé yo, un incendio. Llevan los bomberos, Carolina. Está bien que tengamos seguro contra todo, pero... ¡Que la boca se le haga un lado, Carolina! Está bien, está bien. Pero voy a pedir un pago extra. Por tareas, se olvidó los anteontos de decir nada, por tareas riesgosas y peligrosas. Porque la verdad todo por el mismo magro salario. Escúchame, ¿por qué tarda tanto? El doctor Barreira hace 10 minutos que entró, ¿no? ¿Vos qué querés? Bueno, pero es un chico, tiene poco para revisar, ¿no? Cortito Ay, Fabi, qué ignorante Callate, por favor Digo yo, se salvará el enano de esta Es muy bueno y yo lo quiero mucho ¿Qué es grande? ¿Qué es grande? Que hagan algo ¿Con Ana María y Fernando? ¿Con la falsita de Matías para que deje de dolerle? Yo con la empresa ¿Pero qué pasa si me está cambiando? Es un chiste, Gaspar, lo que me estás diciendo Deduzco que vinimos a un lugar equivocado ¿Eso me quieres decir? Pero, pero sí, señora Pero claro que tomé nota Está bien, sí, pero, bueno Imagínese Dios mío, ¿qué no pasa? Vamos, levantalo, bro Y ponete contra la pared Ay, qué moco, va Vamos, cállate, hace lo que te digo, Sergio, vamos Carajo Qué raro Viste, las chicas en recepción no estaban Las dos chicas no están Acá Carolina tampoco ¿Qué pasa? No sé, habrán declarado una huelga repentina Bueno, si arrepentir es lógico que no hayan avisado Ay, ay, Dani, cuánto te agradezco Quiero decir que me hayas acompañado, ¿no? Me hace sentir que no estoy solo Que a alguien le importo Ay, por favor, Fernando Mira, primero no tenés por qué agradecerme nada Porque lo hago de todo corazón Y además no estás solo Somos muchos los que te queremos Ay, ves, ves, ves Cuando me decís estas cosas así A punto de irme No sé, me hace sentir el hombre más Dubitativo de la tierra No, eh No, discúlpame, Fernando Porque estoy preocupada que no encuentro a nadie ¿Viste? Es raro, es rarísimo ¡Renato! ¡Renato! Qué raro, justo hoy Día de pago de quincena No hay nadie, Renato no está Esa es la fecha Ay, 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 ay ¿Y eso? Lo único que falta Que también ande rondando por la misión ¿Qué? ¿Eh? No, no, déjame, yo me entiendo Si no fuera porque hay que pagar la quincena Juro que hoy no venía La bronca que me dio verlos juntos allá en la embajada Haciendo fila para tramitar la visa Me vas a extrañar Ay, Fernando Pero mirá la pregunta que me hiciste ¿Cómo no te voy a extrañar? ¿Cómo? Muchísimo te voy a extrañar, de verdad Mirá, todavía no sé cómo voy a salir del bajón Que voy a tener cuando vos te vayas Ay, ay, Anita ¿En serio? Pero claro, en serio Pero bueno, qué sé yo Te voy a escribir carta Me vas a llamar por teléfono Todos los días Todos los días te voy a ir de mano Y mira, te digo más Si querés, no viajo Pero, Fernando, ¿qué decís? ¿Cómo? Pero, por favor Además yo sería incapaz de decoartarte un futuro semejante ¿Cómo? ¿Cómo te voy a pedir semejante cosa? Queriendome Simplemente queriendome, Anita Porque si realmente me amaras Y si vos me pidieses Fernando, no te vayas Fernando, quédate conmigo Yo hasta sería capaz de rechazar el pasaje que me mandan ¿Sí, Ani? Ah, no, no, perdón, perdón No quería interrumpir Pero quiero que sepan que en el piso no hay nadie ¿Eh? Y estoy desde Román, Sequilio, más frescos Che, al final no estás tenido No te digas la clase de las once ¿No te das cuenta de lo que puede movilizar un enano? Sí No le digas enano que se enoja Pero al final es el médico que dijo, loco Porque para mí lo que tiene son... Gases, ¿no? Gases, como tu perro vejera Igual No te metas más Deja que el dictamen lo del médico ¿Puede ser? ¿Todavía sigue la plana mayor ahí adentro? ¿También lo que será? Pero se puede saber que tengo Porque ese doctor me dio una pastillita Y sin ninguna explicación Está bien, Eresi Tenés que volver a la empresa Anda, anda, querido En todo caso yo mando a alguno de los chicos A comprar esas gotitas ¿No te parece? Ah, no, si no voy yo, señora No se preocupe, ¿eh? Gracias, mamá Rosa No, mi vida No me agradezcas, imagínate Bueno, entonces, mi vida Yo me voy, ¿eh? Total, el doctor Barreira Sí, nos tranquilizó Sí, querido Sí, pero ¿qué tengo? Dispepsia Ahí está Te lo dije ¿Eh? ¿Y qué ganás con eso? Nada Porque no entendiste nada ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir empacho Con palabras así, curanderas ¿Y el empacho cómo se cura? Comiendo menos ¿Eh? Y sobre todo No comiendo porquería Porque ustedes los chicos Lo que menos hacen Es comer comida sana ¿Eh? Qué carácter, podrido Está bien, está bien, querido Escúchame una cosa Vamos Y te acompaño Vas a la empresa Perdóname Por este injusto Que te causamos No, no Ya que salen ¿Por qué no le avisan A mi hermano Diego Que venga Lo quiero acá Comigo Ay, sí, mi vida Ya te lo traigo Sí Julián Sí, querida ¿A vos no te parece Que este chico Tiene los roles mezclados? Y lo peor Es que Rosa Le alimenta esa mezcla Esto Mira, no sé Si soy muy cruda O exageradamente directa Pero no te voy a permitir Que uses ciertos términos Conmigo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso De que yo tengo Un romance con Fernando? Perdón Perdón, perdón Pero a mí lo que pasa Con ustedes realmente No me interesa Lo que sí me preocupa Es la ausencia de personal En este piso ¿Ok? Ah, bueno Si no te interesa Mejor, Pablín Eso quiere decir Que ya esto es Un paso adelante Que sí No sentimos culpa Con Anita ¿Verdad, Anita? ¿Y, Gaspar? Y metá mamá No, Gaspar Porque si no Estas dos mujeres Van a estar atadas Hasta el día Del juicio final ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? El juicio final Son palabras que suenan Muy fuertes Al de arriba Para mí ¿Qué hacemos? ¿Latamos? Vamos No, no, no No, no No, no No, no Estas tiras Salieron volando Así Ay, Carmencita No te preocupes Esa no sale Esa no sale Esa no carne Y saliste Digo que yo me ocupo Carmen Amba Amba Y aparta Pese los oídos Por ahí grito te lo digo, ¿eh? ¡Loco, no! ¡Oh, Dios! ¡Loco! Bueno, ¿qué se hace entonces? ¿Vamos a comprar lo que el doctor Barrino necesitó acá o qué? ¿O qué, 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 qué? ¿Les da vergüenza ir a buscar a doña María? Ay, Rosa, no digas pa, mirá si vamos a llamar a una curandera. ¿Pero qué va a hacer Cristina cuando se entere que al hijo le hicimos curar por una curandera? Bueno, basta de ofender, ¿eh? Porque doña María cura, nada más. Tiene una mano única, pero no le gusta que le digan curandera. ¿Vos a la Rosa? Vamos a la forma. Eso sí. Vamos. Muy bien. Lo voy a curar yo misma con la cintita. Yo no quería ponerme en evidencia, pero las circunstancias me llevan a esto. Ay, por favor. ¿Alguien para orinar? Tranquilita, claro. Primero tranquilizate, tranquilizate. No puedo, señora, porque se supieron el horror que hemos vivido. Sí, no, pero ya pasó, querida. Un revólver, un revólver acá, imagínese. Y la otra con la dada esa de imagínate acá. Y después, después, pido que le sacan la ropa. ¿Y? No, porque es evidente que no se la sacó. O se la sacó y después... No me la saqué, porque me negué, por eso estaba dispuesta a gritar. Entonces dije, la plata sí, pero la vida no. Acá, que viva, porque la plata es de la empresa. Bueno, pero no le pedían la vida, le pedían simplemente, digamos, otra cosa. ¿Qué? Señores, el honor de una mujer, en mi caso, equivale a la vida. El honor de cualquier mujer, en ese caso de violencia, equivale a la vida. Gracias, señora. ¿Sí? Entonces, viendo merecidida, agarraron el maletín y se lo llevaron con la plata adentro. Perdón, perdón, ¿cuál plata? Porque la plata para el pago de quincenas la trajo Pablín en este maletín. No. Sí, sí, está toda la plata ahí. Pero entonces, ¿en el maletín que se llevaron? ¿Qué había? Esta mina nos engrupió, nos tomó el pelo. Nos mostró este maletín y adentro, ¿qué había? Folleto, muestra, fotografía, ella misma mostrando la gamba. Y gamba parece que no, lo que había son llorcito y zapatilla. Evidentemente es una campaña publicitaria que la empresa piensa lanzar. A la que vamos a lanzar, me lo dio un precipicio. Es a la loquita esa que nos tomó el pelo, nos hizo perder todo este tiempo. Y ese vagón de guita. Ojo por ojo y diente por diente. A esta, a esta la reventamos. Bueno, ay, cómo es, cómo tiendas. Yo regreso, Carolina Novedades. ¿Qué le pasa? ¿Tiene frío? No, Renato, no sabés qué susto, qué susto. ¿Qué pasó? Entraron a la droga. En mi ausencia. Sí, justamente, en tu ausencia. Qué falta de responsabilidad, Renato. La verdad, ¿dónde estabas? En el empacho. ¿Eh? Digo, en la dispepsia. ¿De qué estás hablando, Renato? De la enfermedad del nene, vengo de casa. ¿Qué? ¿Dieguito, mi nene? No, no, querida, Dieguito no, Matías. Matías está enfermo. ¿Y la mamá, Cristina? Todo el mundo preguntó lo mismo. Pero, Renato, escuchame una cosa, tranquilízame. Está todo bajo control, Renato. Perdón, ¿no? Perdón que le pregunte. Pero lo del robo pasó a segundo plano. Porque yo todavía estoy choqueada, ¿eh? Hay que dar parte a la policía, Pablín. Se cometió un robo. Entraron a la empresa sorteando la vigilancia que, no sé, no sé. Bueno, bueno, pero un plátano robar, ¿no es así? Porque en este momento te lo están ensobrando para pagarle al personal. Pero un maletín robaron, ¿eh? Un maletín, ¿no? Bueno, ¿qué había en ese maletín? Mira, ni me hagas acordar. Estaban los negativos de la foto, la muestra, toda la campaña publicitaria. Las fotos. Las fotos en llorcitos y zapatillas de Carolina y... Y Ana María. Ay, no, no, ya me lo veo venir. Van a pedir rescate. ¿Sabes qué? Y si en lugar de reventar a esta estúpida, le pedimos guita por la devolución de todo este material, hagamos las dos cosas. Porque ahoracito, acá, de cuerpo presente, nunca lo pasaron. Rosa, Rosita. Ah, bueno, me encanta la organización de esta casa. Llamo a Rosa, parece cualquiera. Ay, pero, Elena, por favor, no nos desprecies. Que somos tu familia. Bueno, a ver, despacito, ¿me pueden explicar qué pasó? Elena no se enfermó. ¿Sí? Pero, ¿en qué condiciones estamos? Nosotros y él, digo. Por ejemplo, ¿le avisaron a la mamá? ¿A dónde? Llamamos a tribunales y no está. Seguramente está en la plata, ¿no? En la plata. Ah, ah. O sea que si el chico la necesita urgente... ¡Sabe que estamos nosotros! Pero, claro, escúchame. A la casa llamamos, pero al enfermero estamos cuidando a la abuelita. ¿Sabes qué pasa? Le dejamos en el contestador un mensaje, diciéndole que llame en cuanto aparezca o qué sé yo. Bueno, y Matías, ¿qué tiene? Bueno, hay diversidad de opiniones en cuanto al diagnóstico. Ay, por favor, ¿me quieren aclarar? No, 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 no. Nico dijo que tiene unos gases en la panza. Rosa dice lisa y llanamente que se empachó. Pero, ¿y la opinión de Barreira, del doctor, que es la que más vale? ¿Qué dice? La verdad, dispepsia. Va, en otras palabras, lo que dice Rosa. Bueno, a ver, ahora que tanto la nombran, ¿dónde está Rosa? Rosa, ¿qué está haciendo? Bueno, a ver, muy bien. Ahora este niño se queda aquí tranquilito y mamá Rosa le trae un laxante suave. ¿Te volviste loquita, mamá Rosa? Ay, Rosita, salí vos, ¿me entendés, eh? Sí, sí. Por favor. Ah, hola, señora. Venga, salgamos que el niño necesita quedarse a solas. ¿Qué le hiciste, chico? No, yo no le hice nada, señora. Es el niño que necesita ser. Explícame, Rosa. Bueno, porque resulta que, señora, el chico está así hace como media hora que no para. ¿Comprende? Porque resulta que cuando Nico puso de ejemplo a su perra ovejera, yo no le creí mucho, pero parece que cuando Matías anda mal del estómago, ¿no? Se parece mucho a la perra ovejera de Nico. O sea que... Sí, sí, lo peor es que este chico tiene un empacho hasta acá, señora. Hasta acá. ¿Vos cómo lo sabés? Y yo, eh... ¡Ay, socorro! ¡Qué, cadáveres! ¡No! ¡No! ¡Policía! 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 ¡Cadrones! ¡Ayúdame, policía! ¡Es la segunda vez en el día que me atacan! ¡Mi padre! ¡Máselos! ¡Ay, no! ¡No me dejes sola! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué pedía? ¿Qué pedía? ¿Qué pedía? ¿Qué pedía? No me parece bien. Y te lo digo con todo respeto. Pero, Pablo, ¿no viste? Tenía ganas de distraerse. ¿No viste? ¿Qué chica que estaba? Sí, pero la mandaste como si fuera un cadete. Te eché con un sobrecito, ahí por la calle, por el momento que ya está. No, como un cadete, no. Se aceptó volando. Si lo único que quería era distraerse. Perdóname, pero a mí, para mí, esto no se le va a pasar tan fácil de... ¡Ah! ¡Yo me quiero lo intentado! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Arrumarme? ¿Violarme o golpearme? ¡No sé si me iba a andar a la calle! ¡Que me iba a buscar! Pablo. Sí, señor. Pablo, por favor, avísale a Ana María que quiero reunirme con ambos. Imposible, señor. Si no, se fue a la casa por la enfermedad de Matías. Ya quiero... ¡Marís! ¡A la onda! ¡Pabarde! Pero... ¡Y quería violarme! ¿Pero qué? ¡Qué puta señorías! ¡Esto es un escándalo! ¡Sí! ¡Ay, perdóneme! ¡Ay, no fue para usted el carterazo, su crema! Llámeme. ¿Qué es esta, porfa? La verdad que no te entiendo, Antonito. Con todo el lío armado y vos me sugerís que vengamos a conversar aquí. Señor, sí, señor. A esperar. ¿A esperar qué? ¿A esperar qué? ¿A esperar qué? ¿Con eso? Delincuentes sueltos con ese maletín queriendo vengarse de Carolina. Pero, Gaspar, quédese tranquilo. Quédese de ingresar unos principiantes, créame. Por favor, no consigue más las cosas, ¿eh? Voy a ubicar a Cristina. Ani, amor mío, me gustó. Porque Cristina es capaz de enojarse por todo lo que hicimos, de abrocharnos. No me gustó nada que fuera de Fernando sacar la visa de embajada. ¿Bajada? No me confundas, Ani, que tengo las pilas gastadas, Gaspar. ¿En qué quedamos? ¿Bajada o gastada? Ani, Ani, te amo. No te juntes con Fernando, que no te conviene. Para arriba, para arriba, para arriba. Si te vuelven a agarrar esos retorchijones enano grandote, avisa con tiempo. Dale, hermano, ¿qué te pensás que soy? Uy, encima es... Vamos, vamos, que esto es muy rico y tiene gusto a frutilla. Y... no, ya estoy bien, mamá Rosa. No, no estás bien. Y tengo hambre. Sí, mira vos, primero hay que desagotar toda esa barriga de porquería. Si de dieta sólida, ni hablar por lo menos en dos días. Así se ven los hombres. No seas mariquita, me digas mariquita. Listo, chau. Y que tu mamá me perdone. Todo, ¿eh? ¿Eh? ¿De qué es más? ¿De qué es más? Ven, un poquito de paciencia, que hay que esperar. Más, sí, el triunfo de los audaces. ¿Pip? Ah, bueno, es más. Pensé que ibas a romper un macetero la cabeza. ¿Cómo le romper un macetero la cabeza, muchacho? Usted no me conoce, Gafar, todavía. ¿No sabe que yo soy un pacifista de corazón? Bueno, pero eso es un recurso que uno usa, pero no. Ahora es una cosa eso. Otra cosa es que voy a permitir que un delincuente así entre a mi casa con malas intenciones. ¡Oh, Antonio! Antonio. ¡Pero! 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 ¿Qué pasa, Gaspás? ¿Sabes qué pasa? Que así lo llevan mucho más fácil. ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pensás yo? Menos preguntas a su jefe y perdone. Venga, a su vez no pasa. A ver, a ver. ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A 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 ver! Quería saber si ya puedo ir a retirar el pasaje. ¡Ah, el pasaje! ¿A partir de mañana? Perdóneme. Quiero entender que el pasaje tiene fecha abierta, ¿no? ¡Ah! Sí. Sí. Sí, gracias. Bueno, muy amable, ¿eh? Gracias. Adiós. No, Fernando, porque no es grave. ¿Viste? Pero quiero tener todo bajo control. Imagínate. Cristina no aparece por ninguna parte. Le dejamos mensajes en todos lados y... Pedímelo. ¿Qué? Ya... Ya tengo el pasaje para ir a buscarlo. Ah, ¿sí? ¿Y que te pida qué? Anita, por favor. Vení. Pónete cómoda. Aclarame un punto. Sacame de una duda. Si fuese Pablo el que tuviese que viajar ahora, ¿vos se lo pedirías? ¿Le pediría que se quede? Sí, pero con vos y para siempre. No. ¿Por qué? ¿Por qué seguís insistiendo con lo mismo? Seguís insinuando que los dos te importamos de la misma manera. Pero no, no, Fernando, tranquilizáte. Lo que quiero decir es que yo no podría coartar la libertad ni de Pablo. Pedímelo. Pedímelo. Y me transformarías en el hombre más feliz de la tierra, Anita. Hasta sería capaz de jurarte que voy a portarme como un santo para el resto de mi vida. No, no. Es que ya empezamos mal. Porque yo eso no te lo creo, Fernando. Pero, Anita, si supieras las ganas que tengo de besarte y convencerte. Ya, Ana, ¿sabés cuál es la gran diferencia que hay entre Pablo y vos? ¿Y por qué yo no le tendría que pedir nada? Pero no es necesario, no es necesario ni que se lo insinúe siquiera. Pablo se va a quedar al lado tuyo. No, porque a Pablo jamás se le pasaría por la cabeza abandonar la empresa ni a este país. Dani, sería un abuso pedirte que me acompañes a buscar el pasaje. Es una pérdida, la pérdida de un amigo. Pero no me digas que no, Carolina, porque los amores a distancia no sirven. Por lo menos a mí no me sirven. Yo necesito a mis afectos tenerlos cerca para compartir con ellos, para que sepan lo que yo siento por ellos. Ay, mire, señor, hoy me pasaron muchas cosas a mí, ¿eh? Y usted pretende bajonearme muchísimo más. Ay, Carolina, Carolina, por un poco. Venga, seamos realistas, ¿eh? Fernando se va. Insiste, mete el dedo en la llanga, ¿eh? Muy bien, ¿usted pierde un amigo o qué? ¿Y yo qué pierdo? Bueno, no sé, Carolina. Venga, piénse, ¿eh? Tal vez un compañero de trabajo, ¿ah? Un superior. Si es así, en ese caso, no es algo tan grave. Mire, señor, siempre me negué a las relaciones que no salen a la luz y que no se quieren mostrar. Y justo vengo a caer en una venaza, ¿sabes? Es la cara de vivo. ¡Un hombre volando! Y acostado, eso no va a dar. Ay, no, pero no es un hombre común, ¿no? No, por eso. ¡Es el ladrón! ¡Es el ladrón y se dirige al despacho del señor Supremo! No sé por qué, porque el Supremo no está. Venga para acá, no sea gallina, no sea gallina para allá. Un hombre volando. Pero, ¿quién lo ató? Este hombre lo puso en el escritorio del excelentísimo señor presidente del Supremo. Como un matambre. ¿Qué? Agárreme. Sí. Agárreme para no gritar, porque... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Pobre mi chiquito! ¡Ay! ¡Ah! Tranquila, Ana María, saldiva. Ya que lo pasó con tú. Secretaria, no vamos a quitar con vos. ¡Pero me trazo, tengo la acción que irá a ver al hijo! ¡Pero me trazo, le caracol, le caracol, le caracol, le caracol, le caracol. ¡Pero se va morir aficiadas! ¡Plim! Pero, ¿me querés explicar qué querés hacer? ¡Pere, pero un cachito no va a ver! ¡Plim! ¿Qué pasa con esto? ¿Se puede saber dónde lo mandaste? Decímelo o te paralizo el truquito. Hipnotizado, Gafá, cabalgando a reunirse con tu compañero. Fernando, si te digo que no te acompaño a la agencia a buscar el pasaje, no te enojas. Anita, Anita, por favor, no me prives de tu compañía. Quiero que estemos juntos hasta el último minuto. ¿Sabés qué pasa, Fernando? Te digo la verdad. ¿Qué? No quiero mazoquearme más. Porque, aunque yo lo disimule... Mirá, para mí la pérdida de Antonio fue algo... No quiero sufrir más pérdidas, ¿entendés? Me resisto, no puedo. Mirá, vos haces lo que tengas ganas. Pero... Fernando, ¿qué estás haciendo? Lo que tengo ganas, por favor. Déjame así hasta que despegue el avión, ¿ok? Llame. Ah, qué suerte. ¿Qué te dijeron? Te lo digo más tarde. No, decímelo ahora. Pablo. Ah, porque Fernando está solamente atendiendo una necesidad, Pablo. Bueno, hace como una hora Cristina recibió un mensaje y salía volando para tu casa. Perdón, seré curioso. ¿Qué tipo de necesidad está atendiendo? ¿Eh? Cristo, Carolina, que vengan todos inmediatamente. ¿Pero qué significa esto? ¿Pero qué es esto? ¿Un chiste? Si lo es, es pésimo gusto. No, no, no. ¿Pero qué está haciendo en mi despacho en lugar de estar cuidando a su hijo? Respóndame. ¿Qué lo destapó? Sí, fui yo, papá. Llamar a la policía para que se sirven estos aprendices de delincuentes. 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 Madre desamorada. Perdiendo el tiempo aquí en lugar de estar cuidando a su hijo. ¿Cómo me llamé con la policía? ¿A quién le hablo si Carolina no está? Pero, 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 ¿qué familia de locos? ¿En qué lugar ha venido a parar mi hijo? ¿Qué? ¡Ah, hola, chicos! Hola. Acá vencer a mi Cristina que viene a buscar a Matías. Ay, ¿de dónde llamó? ¿De tribunales? No. ¿De la plata, de Morón? No, querida, no. ¿De dónde? De la oficina del abuelo. ¿Cómo? Con el hijo en este estado están en la casa de tu abuelo, en la casa de tu abuelo. Ay, yo creo que esa mujer realmente está cada vez más chiflada. ¿Sabés qué me dijo? Que le embolsaron y le vieron trotando, trotando por las calles, para finalmente dejarla amordazada junto a los delincuentes que asaltaron la empresa. ¿Cómo? ¿Asaltaron la empresa? ¿Yo dije eso? ¿Y qué se llevaron, abuela? Muchas gracias, señor oficial. Muchas gracias, señor oficial. Muy atento. Ay, señor, como le iba contando, ¿no? Yo pensaba que con el terror que me habían causado no iba a reconocerlo. Fíjese. Estuve pensando, Carolina. Sí. Usted últimamente se ha portado maravillosamente con la empresa. Ay, gracias por el ascenso y el aumento de sueldo, señor supremo. No, digo, ¿no? Porque es lo mínimo que puede hacer usted por mí después de reconocerlo públicamente. Cuidado que puedo arrepentirme, ¿eh? No tengo testigos y estamos solos. No me han visto testigos. No, no, no. Carolina, por favor. Carolina. Perdón, perdón. ¿Pero qué? Carolina. Perdón, señor, pero yo sinceramente nunca pensé que llegaría tanto. Santana, ¿pero qué dice? No le permito. Carolina. Porque con todo el respeto que le tengo, hacer que el personal le pida perdón de rodillas. Pero basta de tonterías. ¿Para qué me viene a molestar ahora? Aquí tiene el maletín, señor. Con la foto, las muestras, los impresos, etcétera, etcétera. ¿Y por obra de quién? Extraño, hija. Bueno, entonces de este frasquito 20 gotas por día. Y de este frasco una cucharada sopira mañana en ayunas. Que otra vez relaxante, mamá Rosa. Matías, lo tenías prohibido. Ay, este chico me quiere hacer agarrar un complejo, amiga. Y vas al psicólogo y listo. Matías, no seas insolente. Y usted no lo ríete al chico. Todo lo que me faltaba. No, está mal, está mal. Claro, está muy mal. Rosa no le tiene que permitir a ese chico que la llame así. No tiene nada que ver. La que se tiene que preocupar es Cristina, no nosotras. Me estiro enseguida, por favor, ¿eh? Que me lo llevo a que lo vea mi médico del tercero. Me lo llenó de remedio. ¿Se dan cuenta? ¡Qué barbaridad! No, 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 tiene razón usted. Había que dejarlo morir, ¿no? Si era grave. Fabián, ¡qué guarango! Pero ¿y a quién le ganó esta? Por favor. ¿Y por qué los hijos no son todos iguales? Porque los padres no son todos iguales. ¿Por qué Cristina es tan injusta con Rosa si ella lo quiere tanto a Matías? Puede ser por celos, porque Matías la está queriendo casi tanto como a ella, ¿no? Sí, ¿y por qué Cristina no se ocupa más del enano? Y que tú se está sentando otra vez en la etapa de los por qué. ¿Por qué? Y no, no, Anita, no. Es evidente que no puedo poner fecha de partida. No puedo decidirme. Tampoco quiero llegar así, introspectivamente, a Estados Unidos a arrepentirme y después volver, ¿no? Por acá, por favor, salgamos. Hola. Ana María, mira, te agradezco mucho todo, pero no me parece justo haberme enterado lo que le pasó a Matías cuando ya estaba todo prácticamente solucionado. Vamos, vamos por acá. Sí, Fernando, decías... Decía que bueno que está todo en orden, los papeles esperando, pero yo voy a tomarme mi tiempo. Pero no es por mí, ¿no? Fernando, jurame, por favor, que yo no tengo nada que ver con esta decisión, esta postergación. Absolutamente, sí. Sí, 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 es por vos, es por todo el amor que siento, Anita, por vos y por todos los tuyos. No te sientas culpable, Ana María. No tenés por qué atender los reclamos de todos tus enamorados. Papi, no es para tanto, como máximo son dos, mamá. Oh, divina. ¿Dieguito cómo estás, mi amor? ¿Bien? Sí. Mirá, Dieguito, pensá una fantasía, ¿eh? Sí. ¿No te gustaría que en un tiempo no muy lejano yo, Fernando Perales, me transforme en tu nuevo papá? Ay, Fernando, ¿qué ocurre, Incha? ¿Qué conté? Sí, en todo caso, como esposo de mi mamá, si Pablo te deja, porque papá ya tengo. ¡Ah! ¡Ah! Decime una cosa. ¿Y vos cómo sabías que domingo, hoy, justo hoy me gustaba desayunar en la cama? Eh... ¿Hm? No, porque escuché el despertador y... ¿Y por qué hoy almorzamos el tío Pablo y el tío Fernando vienen? Ah, porque fue una ocurrencia del abuelo, quiere que estén todos juntos, quiere un domingo con todos. ¿Todos juntos? No, arme el tío, por favor, tengamos el manito, vamos a ver si no. ¿Todos? ¿Todos, sí? ¿Qué, vos te referís a alguien en especial? ¡Papá, papá! ¿Pero cómo no lo puedo decir? Llegito, no hagas mi confusión, por favor. Llegito, no hagas mi confusión, por favor. ¿Adónde vas, jovencito? Eh, no, 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 no. A ver si mi novia se había... ¿Sí, sí, sí? ¿Estaba quieta? ¿Y entonces te despega así como un ladrón? Dejá que averigüe, vamos. ¡Hola, mi vida! ¡Buen día, cosita! Vamos, un momentito atrás de la nena. No le des pasta a la fiera. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a recibir así? ¿Y qué querés que me ponga? ¿A buen vestido de noche? Sí, me acabo de levantar. Ya lo sé, tarda, cambia. Te ponete a lo menos llamativo. Hace mi favor, vaya precioso. Me cambié vueltamente. No te disminuyen así, cosita de papá. Vos vení conmigo y no te hagas el vivo. Va, va, va. ¡Ay, qué pesado! ¡Sos obcecado, pero soltame! Ya te dije que del asado me encargo yo. Pero, señor, no es para nada. Es simplemente para echarle una ojeadita, a ver cómo vienen los choricitos y viene porque... Lo que pasa es que Pablín, yo creo que duda de su capacidad como parrillera. Pero no es eso, siempre metiendo la puma. ¿Qué puma? ¿Qué puma? No es eso. Porque es simplemente que, bueno, estoy sin hacer nada acá. Me siento un inútil, señor. Siempre fuiste... ¿Un inútil? No, 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 no. No, Pablo, no digas eso, si no, no estarías en la empresa. Por favor, por favor. No, digo, siempre fuiste algo así como el parrillero oficial de la familia. Claro, señor, claro. Entonces, ¿hoy por qué no aprovechás y te tomás un buen descanso? Porque hoy, el parrillero... Sonido, capito. Mi abuelo sabrá mucho de negocios, pero de asado no tiene la menor... Pero nunca en tu vida vas a probar algo así. Mi abuelo es un pelado. Pero no puede parar de pelear, se la pasaron discutiendo toda la mañana. Además, si el abuelo dice que lo hace bien es porque lo hace bien. Muchas gracias, Claudín. Además, ¿hay alguien que se atreve a dudar de mi capacidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!